Monseñor Gabriel Enrique Montero recordó como nunca le llamó la atención participar en las procesiones de Semana Santa, una confesión del líder de la diócesis de San Isidro del General. No, no, nunca fui así de chiquillo de iglesia, nunca fui monaguillo, nunca participé en nada, en ninguna procesión. Bueno, nosotros estábamos un poquito ahí en la periferia, yendo hacia Moravia, íbamos a las celebraciones de Guadalupe, eran otros las que nos organizaban, yo no era monaguillo ni nada, entonces nunca me tocó participar en nada, ni tampoco sentí gran atracción por participar en nada de este tipo. Siempre me llamó más la atención la celebración litúrgica. Los aspectos devocionales, una procesión, lo que sea, para mí nunca fueron llamativos. Las procesiones de Semana Santa son cada día más trabajadas. En varias partes del país usan actores profesionales para recrear la pasión de Jesucristo. Monseñor analiza esta situación. Todo depende, habría que ver cada caso, porque en algunos casos está bien hecho, está bien cuidado el aspecto doctrinal y el aspecto litúrgico, aunque esas ya no son celebraciones litúrgicas, esas son devocionales. La liturgia es oficial de la iglesia, estas son celebraciones devocionales. Pero algunas lo hacen bien, en otras se exagera, se exagera en función de la dramatización, en función del arte, en función de la música. Desde la iglesia sienten que las exageraciones son delicadas y que nunca hay que olvidar el significado real de todas estas actividades. Tal vez creyendo con eso o anunciar más la palabra de Dios y que llegue más a la gente. En algunos casos creo que está bien logrado. En otros me parece que son como exageraciones peligrosas, cuando esas cosas llegan a ser más importantes y abarcan la atención de la gente y hasta el párroco. Todas esas cosas que son secundarias le abarcan más tiempo y más esfuerzo que la misma liturgia. Un aspecto que destacó Monseñor es que las personas poco a poco se van integrando más a la liturgia dentro de las celebraciones de la Semana Mayor. Mientras que ahora la celebración, aunque todavía con dificultades, ya está logrando orientarse a que el pueblo de Dios participe más en las celebraciones litúrgicas y que las devociones, tipo procesiones y otras cosas, sean algo complementario. El Santo Viacrucis en San Isidro del General es este Viernes Santo a partir de las 9 de la mañana. ¡Gracias!